No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos que quizás Tenga que robar De tu boca mía Mía No te quiero perder Que el amor se acabe y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Darte unos besos que quizás 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!